Un camarógrafo ucraniano que cooperó con el equipo de RT en la ciudad de Odessa informa que recibió amenazas. El Servicio de Seguridad de Ucrania contactó con él y le aseguró que los radicales del movimiento sector derecho disponen de su número de teléfono y dirección. Entretanto, un periodista británico que trabaja con nuestra cadena, Graham Phillips, comunicó a través de su cuenta de Twitter que las fuerzas ProKiev están dispuestas a pagar 10.000 dólares por su captura. Ahora el reportero está cubriendo los sucesos en Ucrania y no es el primer obstáculo al que se enfrentan los comunicadores en el país. Se informa que varios representantes de la prensa fueron golpeados durante el asalto al edificio de la Administración Municipal en Odessa. Uno de los periodistas fue herido en la pierna. Anteriormente, las autoridades ucranianas denegaron la entrada en el país a varios representantes de medios rusos.